A las 8.17 de esta mañana vamos a saludar a Rocío Toceto, asesora de Renault Equip, porque ella nos va a contar cómo podemos llegar al cero kilómetro. Estamos transitando diciembre, por ahí un mes particular para esto de los autos, para decir, a ver, ¿puedo ahora en diciembre? ¿Qué hago? ¿Lo voy a patentar el año que viene? ¿Tengo un 20-23? Rocío, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, muy buenos días, gracias por recibirnos. Y como bien decís, es un momento importante donde todos nos replanteamos en qué hacemos con el usado, lo cambiamos, actualizamos ahora, nos anticipamos al negocio, vamos a un 20-23. ¿Qué hago? Es la gran pregunta que nos hacemos normalmente en este mes particular de diciembre. Claro. ¿Y qué novedades tenemos en Renault Equip en diciembre? Bueno, tenemos puntualmente bonificaciones en los vehículos de producción nacional. Bueno, algunos ya conocen estos modelos. Tenemos lo que es la gama completa de Sandero en todas sus versiones. En Logan también, hablamos de un motor cadenero, un vehículo que está siendo muy solicitado por taxistas, remiseros puntualmente, por lo económico que es el mantenimiento a lo largo del tiempo y la capacidad de baúl también. Tenemos la línea de la Kangoo, comerciantes, emprendedores que estén buscando un vehículo que cumpla para la familia y también para el trabajo. Tenemos la Kangoo, tanto furgón como 5 asientos. Tenemos Sandero Stepway también, que está siendo muy buscada por el confort, la comodidad que tiene. Y la Laskan, que es la camioneta más grande que hoy tiene Renault. Hablamos de la pick-up, que viene 4x2, 4x4. Van a poder elegir estos vehículos de producción nacional, apuntando puntualmente a poder entregar el vehículo usado. Lo vamos a recibir por parte de pago. Con el mejor sistema que hoy tiene Renault Equip, que es uno de los más buscados, que es el sistema llave por llave. Esto le va a garantizar a cada persona que decida hacer un negocio con Renault Equip la posibilidad de no quedarse sin movilidad en ningún momento. Esto es importante resaltarlo, ¿no es cierto? Ya que muchos pasan por esto de decir, bueno, no puedo quedarme sin movilidad, necesito trasladarme al trabajo, trasladarme a la familia, o es puntualmente la herramienta de trabajo. Y bueno, necesitan el sistema llave por llave. O Renault te cumple este sistema. Son cupos limitados que hay para que tengan en cuenta esta opción, donde, bueno, se cumple por contrato, obviamente, y tienen el sistema más importante y más buscado aquí en Santa Fe. Entregas el usado y armas el negocio así con Renault Equip. Y si, por ejemplo, hay algún ahorro o tenemos algún ahorro, ¿de qué cifra estaríamos hablando? Como, por ejemplo, poder concertar o firmar ese contrato para llegar al cero kilómetro. Bueno, hoy lo mínimo que estamos pidiendo en esta promoción, en esta liquidación de cierre de año que estamos haciendo, es el 20% o el 30%, va a depender la unidad que vayan a elegir. Tenemos, por ejemplo, lo que es línea Sandero. Hoy, con la entrega del 20% o el vehículo usado, van a poder acceder a esta unidad, la van a poder adjudicar. Hoy, el 20% de un Sandero, estamos hablando de 800 mil pesos, es una entrega mínima, realmente, que se puede reemplazar con dinero o con vehículo, con el vehículo usado. Y no solamente eso, sino que también vamos a dar la posibilidad de que tengan la cuota más baja del mercado. Chavo, esto es importante que la gente lo pueda ver también, porque hoy, a través del banco, las cuotas son mucho más elevadas, tenés los intereses y tal vez los requisitos que le ponen son mucho más altos, más difíciles. Acá no te da la cuota más baja del mercado, sin intermediarios. No hay bancos de por medio, y la cuota, hoy, por un Sandero, hablamos de cuotas de 35 mil pesos aproximadamente, cuotas realmente accesibles, que, bueno, que suben a un cero kilómetro. Hablamos de un sistema que está regulado en pesos. Esto da muchas más facilidades, ¿no es cierto?, para que hoy, bueno, se haga realidad esto de poder subirse a cero kilómetro. Ya se pueden comunicar al 342-631-5037. Lo repito, 342-631-5037. La línea directa para que Rocío, o alguno de los asesores o asesoras de Renault Equip, le den respuesta a sus reclamos. Es un mensaje de WhatsApp o una llamada perdida. Y, de pronto, si quieren ir personalmente, ¿dónde tiene que ir la gente, Rocío? Bueno, nos encuentran aquí en San Martín 1977. Estamos a esquina, casi esquina Juan de Garay. Van a poder estacionar el vehículo usado frente a nuestra oficina para que lo hagan sin cargo y, obviamente, puedan probar el vehículo que les gusta. Tenemos también la opción de que se puedan comunicar al 342-631-5037. Y un asesor de nuestro equipo te va a poder visitar a tu domicilio en el horario que te quede más cómodo para que estés con tu familia. Nos digas qué vehículo te gusta. Te lo vamos a llevar a tu domicilio para que hagas prueba de manejo y podamos armar, como siempre digo, la propuesta acorde al bolsillo de cada familia. Va a depender qué cuota vas a poder manejar, qué vehículo usado querés entregar para que podamos aplicarte la mejor propuesta, ver qué saldo te quedaría con cuotas, como dije anteriormente, que hoy es la cuota más baja del mercado. Es un momento muy importante para que la gente aproveche, haga esa consulta y, bueno, y pueda subirse a un cero kilómetro y dejar de renear tal vez con el usado, que por ahí es lo que nos pasa a todos con el decir, bueno, no lo voy a cambiar o me mantengo en la gama del usado. Yo los quiero invitar a que se animen a asesorarse y hoy la propuesta que tiene Renault Equip los puede llevar al cero kilómetro. Una última. Se viene un fin de semana largo. ¿Cómo es la atención del Equip? Bueno, vamos a estar trabajando todo el día de hoy de corrido puntualmente y se pueden comunicar a los números telefónicos porque vamos a estar disponible de manera online de la plataforma digital donde van a poder armar la propuesta a través de un mensaje, una llamada perdida o van a poder realizar una videollamada con el equipo de venta de Renault Equip. Así que los quiero invitar a que se comuniquen al 342-631-5037. Aprovechen los llave por llave, aprovechen la posibilidad de manejar la cuota más baja del mercado y teniendo un sistema que, bueno, realmente hace que mucha gente hoy se esté subiendo al cero kilómetro. Lo pueden ver en nuestras redes sociales, buscarnos como lequip.renau. Van a ver las entregas, van a conocer todo lo que viene haciendo Renault Equip hace cuatro años aquí en Santa Fe que realmente mucha familia ya disfruta de su cero kilómetro y, bueno, los queremos invitar a que, bueno, se puedan sumar a la gran familia. Gracias, Rocío. Que tengas un buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y saludos.